bueno y la otra forma es con el addon base surface que se habilita acá haciendo clic en edición preferencias, acá donde dice addons y acá ponemos base surface que acá ya lo tengo habilitado entonces este digamos nos va a permitir utilizar la herramienta de anotación para ir generando la retopología entonces en este caso lo que yo puedo hacer es agregar un objeto cualquiera, puede ser un plano en este caso no interesa lo que tenga el plano, yo voy a seleccionar todo con A y voy a con X borrar todos los vértices y luego voy a cambiar aquí a annotate y acá en la parte de arriba, en vez de que diga 3D cursor voy a seleccionar surface para grabar para que lo que no te quede encima de la superficie del objeto luego con la tecla N o esta flecha de aquí, yo ahora acá el panel de edición y acá me va a aparecer el base surface acá voy a tener que seleccionar el plano que acabé de agregar, le doy clic aquí, plane podrían cambiar este otro nombre, puede ser por ejemplo retopo y lo único que tengo que hacer yo, acá si quiero dejarle siempre enfrente, es comenzar a dibujar con el lápiz entonces por ejemplo si yo quiero comenzar a dibujar esa parte de acá arriba, tendría que dibujar acá acá lo único que hay que tener en cuenta es que las líneas tienen que ir siempre en la misma dirección en este caso estoy haciendo de izquierda a derecha, entonces todo tiene que ir de izquierda a derecha no tiene que quedar perfecto porque después se puede, en modo edición se puede acomodar los vértices o aplicarle un smooth cuando uno esta haciendo sculpting entonces aquí lo único que tengo que hacer yo es darle a surface y se dan cuenta lo que agregué ya esta siguiendo digamos toda la superficie que quiero cubrir entonces si por ejemplo yo quisiera continuar agregando líneas entonces puedo ir acá a la vista de lado y lo que haría sería por ejemplo seleccionar los vértices que quiero que me continúe digamos esta misma cantidad de vértices en esa misma dirección entonces me voy de nuevo acá a la herramienta a anotar y como les decía siempre en la misma dirección, en este caso sería de abajo hacia arriba comienzo ya a dibujar acá de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba acá me quedo creo que mal esa parte me quedo mal dibujado y eso esta sobre la superficie, lo voy a agregar surface y ya digamos queda totalmente se va adaptando a la superficie del objeto como les comentaba esto no tiene que quedar perfecto porque lo que puedo hacer después es este bueno acá como les comentaba se puede agregar el mirror lo podemos hacer después acá se puede agregar un modificador que es el shrink wrap que también aplica para la otra opción para esta y la otra de este modo lo que yo tenga se va a ajustar aún más a la superficie del objeto y esto me va a permitir por ejemplo venir acá y comenzar a aplicarle digamos un suavizado con acá en modo de sculpt por ejemplo tendría yo que un momento ocultar este y yo puedo aquí si quiero acá ablito la vista de wireframe para ver como me va quedando y con este puedo comenzar a aplicarle suavizado para que me quede todo digamos más ordenado les decía que no tiene que ser perfecto esto lo pueden después ustedes corregir de esta forma entonces yo aplico el suavizado puedo volver a dejar volver acá a modelar este modo objeto si quiero aplico este y vuelvo a tener visible nuevamente el cuerpo y vemos que ya está todo digamos más ordenado, igual también se pueden editar los vértices de forma manual y bueno esa sería la forma digamos de ir aplicando retopología obviamente acá también pueden aplicar lo que les comentaba de aplicar el modificador de espejo para ir haciendo digamos ambos lados entonces eso sería lo que les decía y bueno y la idea sería llegar a esta parte de acá donde ya tengo yo digamos esto optimizado siguiendo todos los loops de la cara que son de los ojos, el control de la cara, la nariz y la boca que va a permitir que esto quede optimizado para animaciones y para juegos bueno eso sería todo por hoy así que muchas gracias por su tiempo hasta luego vamos a ver vamos a ver